Se va a votar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2021, orden del día número 268, sírvanse marcar su voto. Tiempo. 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 tengo 13 diputados a los que le voy a pedir el sentido de su voto Anzalón y Pablo Anzalón y Pablo ausente a la hora de votar Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo ausente a la hora de votar Jorge Enríquez Abstención para el diputado Enríquez Frade Mónica Diputada del Frade ausente a la hora de votar Diputada María Jouri Diputada Jouri ausente a la hora de votar Diputada María Lucila Lehmann Diputada Lehmann ausente a la hora de votar Diputado Marti Arena De voto es afirmativo señor presidente Diputado Marti Arena afirmativo Diputada Morales Gorleri Victoria Diputado María Victoria Gorleri Morales Gorleri ausente a la hora de votar Diputada María Luján Rey Diputada María Luján Rey Diputada María Luján Rey ausente a la hora de votar Diputada Jorge Diputado Jorge Sarguini Diputado Jorge Sarguini ¿Presidente? 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 ¿Y Diputado Gonzalo? ¿Y no está en salud? Sí Diputado ¿Voto por afirmativo yo? Sí, diputado, a partir de este momento vamos a tomar su voto afirmativo, pero vamos a intentar que en el momento de votar todos estén atentos, así no perdemos más tiempo. Diputado Sarguini, ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Vara. Diputado Jorge Vara, ausente a la hora de votar. Diputado Waldo Wolf. Diputado Waldo Wolf, ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Dolores Martínez pide la palabra. Las dos diputadas que me vinieron a hablar, tanto Dolores Martínez como Brenda Austin, como no se puede modificar mecánicamente, ya les iba a anunciar que si son tan amables de mandar una nota para cambiar el sentido de su voto. Si quieren hacerlo públicamente. Sí, señor Presidente, como es de costumbre solicitarle que se rectifique el voto, que por un error involuntario consigné de modo equivocado, para que se consigne la abstención. Perfecto. La diputada Dolores Martínez, ¿en el mismo sentido? En el mismo sentido. Sí, gracias, Presidenta. En esta votación que estamos llevando adelante. 139 afirmativos, 20 negativos, 83 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.